Me quedo muy alivio, me siento mal y ya no tengo ni ropa A ver, camina ¿A quién está el día del tren? Amigos, esto que van a ver ustedes se grabó hace más de un mes Solamente que por cuestiones no se había podido publicar este video Solamente creo que lo tomen en cuenta Lo que van a ver a continuación va a ser un video que, como les digo, se grabó hace un mes Donde un sujeto por no haberle dado dinero a él Por no haberle dado una playera a él Fuera de cámara, obviamente no lo grabé porque yo no sabía que iba a pasar lo que iba a pasar Grabé cuando me aventó una bebida Lo que van a ver, van a ver como un sujeto se molestó bastante Y me aventó una bebida en la plena cara Eso sí lo grabé Pero lo que no grabé fue la discusión de antes De verdad, a última hora me lo encontré en la calle Por esa misma zona donde le di una playera a un señor Donde le di 200 pesos Y él lo que hizo tomó como rencor del por qué no lo ayudé a él Sabiendo yo que pues Él pues Pues no, la verdad no lo quise ayudar por como se comportó Pero eso no lo grabé Por eso quiero ponerles esto en contexto Para que entiendan un poco el video del por qué me aventó la bebida No me la aventó no más por no más Pero de igual manera Ahí vean el video En el video no se cansa escuchar el por qué le reclamo Simplemente el por qué lo hizo Me dijo que estaba estresado Y todo eso Pero creo que eso no es razón por la cual Me aventara la bebida Una vez dicho esto Empezamos o continuamos mejor dicho Con el video Apenas voy a comentar con el video amigos Y estoy notando que se me olvidó Algo importante Que viene siendo un pedazo de 100 Así que tienen Que no creo Buenas Entonces Si me ha dado oportunidad el lunes Ya tengo Información Muchas gracias Sí Ok ¿Cuántos son? Ahora sí Vamos desde aquí carnales Ok Última hora Pues sí me lo Sí me lo prestaron Si se preguntan Para qué era la cinta Simplemente es para que mi La cámara no vaya haciendo un ruidito A la bestia Se parece a mi carro Pero este Es un 325D Ahorita hacia donde me dirijo Es hacia zona centro de la ciudad Vamos a ir a dar el rol A ver con qué nos encontramos Ya se la saben plebada Cómo está aquí A ver Dejen llego Dejen llego con este vato a cotorrear Había un güey tirado Ya saben que a mí me gusta cotorrear Con la receta que veo en la calle Hacerles plática ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Por qué anda aquí tirado, hombre? ¿Cómo? Sí, así O sea Yo lo digo por su bien pues Está todo chido ¿Todo bien? O sea ¿Está en sus 5 sentidos? ¿O en 4 o 3 sentidos? ¿Tona ya? ¿Tona ya no qué? ¿Cuántos días es 10? ¿Eh? ¿Cuántos días es 10? Sentidos Sentidos Tenemos 5 sentidos ¿Está todo bien? Sí ¿Vive en la calle? Sí ¿Sí? Está cabrón, ¿verdad? ¿Y luego? ¿Qué le pasó aquí? Sí ¿Qué le pasó aquí? ¿Aquí qué le pasó? No le pasó nada No le pasó nada Es que tiene ahí una herida pues Ya está viejo Cuídese Tenía aquí una herida Aquí Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas del Del oficio Voy a volar el camellón A ver si no me duele la madre Ojalá y no Ojalá Y lo pueda volar Yo creo que sí Con Ahí está Se logró Vean Ahorita aquí Donde me encuentro Rosita Son puras zonas No tan fresas Pero sí Algo de caché Leve la nieve Leve la nieve Hemos llegado aquí Al mentado Parque rojo Mira en Plevadarte Ya me estoy metiendo aquí A este A este parque A este parque No más A zona central De la ciudad Vamos a ver ¿Qué tal se pone aquí? Este me agarró el alto Carnal Y hay que respetarlo ¿Cuánto andan? Andan como unos 15 bolas O más 20,800 20,800 Sí ¿Sí corren? Sí me han prestado Me han prestado una Pero eran Corre a 60 Ah, poco sí Sí ¿Y esta madre ¿Es líquido de freno? Simón Uno de disco Ay, esta perra 45, mira A su mecha Gracias A su máquina, amigos Estamos como a 32 grados Y no mames, güey Me estoy asando Traigo chaqueta Rompevientos Pero no hay pedo Miren Vamos a ver Vamos a poner a Siri Para que escuchen ¿A cuántos grados estamos? Siri ¿A cuántos grados estamos? Afuera estamos a 33 grados A la verga Iba a comprar un agua Pero había puras aguas grandes Y la neta Pues como sigo grabando, amigos Ando en chinga La neta No me la voy a acabar, güey Me voy a empanzonar Me van a dar ganas de ir al baño Y es lo que no quiero O sea, si me entienden O no me entienden Por fin Let's go Ahora sí Ya me dio Creo que ya me dio poderes Estas papitas Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo Pero sí, cabrón Let's go Super encerrado Que me dejaron, güey ¿Qué onda, carnal? ¿Eh? ¿Y luego por qué andas así? Me siento bien mal Y yo me dieron una chinga ¿Te dieron qué? Me dieron una chinga Y yo me dieron una chinga ¿De qué? Me dieron todo mal Y yo me siento mal Y yo me dieron una chinga No tengo ni ropa No tengo ni ropa No tengo ni que ir a la baixa Pero ahí la ando echando No quiero Y me puedo ayudar, güey Simón, Simón Sí, me la pongo ¿Pero qué? ¿Ayudarte con qué o qué? Alguna ropa O alguna moneda Por algún medicamento ¿O sea, quieres dinero? Sí, se puede, por favor ¿Y qué medicamento vas a comprar o qué? Pues algo que no se me vaya a filtrar esa vida Sí, está bien Sí Te dicen que Que la busques Sí, que te busca Se acabó tu tiempo y A ver, camina Oye, para que no andes ahí desnudo, güey No, pues vine a ver, papá Mira, ahí te va a una feria, güey Va a dar 200 baros, güey Ahí está, aliviánate Y ojalá Y luego si lo utilices ¿Eh? ¿No estábamos las dos? Aperte Sí, ahí aliviánate Y ojalá Y si te cubres, carnal Ándale Ándale Sale, pues Sale, bye Lo que acaban de ver Fue cuando le di Una playera Y dinero A un señor En situación de calle ¿Verdad? Por lo que me dijo Que ocupaba Y lo tenía en la mano Así que dije Ok, ahí está Lo que van a ver Pero a continuación Fue algo que no grabé yo Porque no sabía De qué iba a pasar Pero era un amigo De ese señor Con el que él estaba El cual se molestó Por el simple hecho De no haberle dado dinero a él Pero la razón por la cual No le di es porque Él se portó muy mal conmigo En ese pequeño rato Me empezó a decir de cosas Eso no lo grabé Porque la cámara La tenía en la mochila Pero vean el video Vean cómo es que ese sujeto Me aventó Una bebida En plena cara Por no haberle Dado lo que me pidió Que fue dinero ¿Verdad? Así que Una vez dicho esto Vean lo que sigue Vean plebada Ahorita me encuentro Aquí en esta madre Aquí en estas lías del tren ¡Ey! ¿Qué pedo güey? ¡Ah! ¡Vete a la virga! ¿Eh? No debe de andarle Por la banqueta ¿Verdad? Pues por eso Está en la carretera ¿Pero por qué Me lo aventaste? Pues sí Pues usted viene aquí Y pues La verdad Pues así Pero no era el modo O sea ¿Yo qué te hice o qué? Ah ¿Pero yo qué te hice? No pues Vengo estresado Y pues usted viene Por la bicicleta Sí pero pues La banqueta está muy grande Yo vivo por aquí O sea Yo vivo a mi casa nomás No pues Ahí discúlpame ¿Verdad? Discúlpame Dices No pues Si te pasaste Pero pues O sea ¿Por qué lo hiciste? O sea No importa que vengas estresado ¿Yo qué culpa tengo? O sea Es que pues tú también carnal No pues sí ¿Andas drogado o algo? No Es que veo O sea ¿Qué es eso carnal? O sea Y todo lo grabé O sea Y no me contestas ¿Qué onda? No pues Pues no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? O sea Me mojaste wey Pues sí Pues yo sé ¿Y qué onda? O sea La playera Me la manchaste toda Pues nomás dices Ey Pues no cabrón Pues no pasa nada O sea Deja de que me mojaste O sea No pasa nada De que me hayas mojado Pero ¿Por qué lo hiciste? O sea ¿Yo qué culpa tengo De que estés estresado? No pues sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es que le O sea Le pongo a marcar hasta La policía Por lo que hiciste Pues sí No pues marca Les quiere ¿Y qué les voy a decir? Ah me mojó Van a decir No wey Pinche vato Pendejo Ahí lo que le da La gana De decirle No te pasaste La lancha carnal Ve No pues Para la otra Fíjate O sea Imagínate hubiera sido Una señora O algo Pues sí Pues sí No pues No pues No pues ¿Qué te diré El chile Pues ni modo de No pues ya Que te vaya bien Pero pues eso No se hace La neta Ya está carnal Pues sí Pues ya está No pues bye Dale pues No mames No está en la Ay pinche Qué pedo Vete Pendejo Wey No mames Ganas de ponerle Un pinche No me faltaron Pero en el Wey Está en la Wey Bueno amigos Como vieron Pues a última hora Ese sujeto Me aventó La bebida En la cara Era No No supe ni qué era Lo único que sé Que era Un agua de sabor Olía como arroz Pero pues no se me hizo justo ¿Verdad? Pero pues ya nada Espero Pues les haya gustado El recorrido que hice En este video Pues salió eso Lo bueno que lo grabé Capaz de que si no lo hubiera Grabado Nadie me lo hubiera Creído ¿Verdad? Pero pues ya nada Cosas que pasan Y pues Eso pasa cuando sales mucho A grabar Entre calles Y no eres un youtuber Que se queda Pues en un cuarto Grabando Obviamente cuando alguien Es alguien que está grabando Así por ejemplo En las calles Pues obviamente Te vas a encontrar Con este tipo de personas Pero pues ya nada Espero les haya gustado el video Si fue así ya saben Apóyen el video Espero les haya gustado Y pues nos vemos Nos vemos en otro Vídeo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!